Te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver No estás soñando inútil Bueno para nada Papuras vergüenza Dices que me quieres Y que me perdonas Pero lo que tú hagas No me importa ya Hoy me siento viva Me siento importante Y de lo que pase Yo me encargaré Todas juntas Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Muchas gracias Muchas gracias Ese aplauso bien fuerte Para las chicas Ten un demo Que se engañé